Esto es lo que pasa si dejamos un melón fuera del refri por 30 días. Pero antes de empezar, deja tu like, suscríbete y verás que en unas horas te llegará una noticia que te pondrá muy feliz. Si quieres conseguir pavos, robux, diamantes o ver cualquier película de cines, solo entra al link que te dejo en el comentario fijado. ¡Suscríbete al canal!